Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es miedo A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo Que sienta lo mismo por ti Como este Como este que implora Hoy regreses A mí A mí Es calibre 50 Chiquitita No existe fórmula Para olvidarte Eres 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 mi música Y mi mejor canción Eres mi música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este Como este que implora Hoy regreses A mí Y yo Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no creía De mi pasado es solamente Una buena lección No sé si sepas bien Lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino Mi futuro Si no es de tu mano Consiste todas las heridas De mi corazón Contigo no le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre dormiremos juntos Contigo sin medio cien años Contigo sin medio cien años A una maldote Contigo sin medio cien años 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 Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años aún amándote Contigo no le tengo miedo mi futuro si no es de tu mano Contigo no le tengo miedo ni a la misma que no es de tu mano Contigo no les tengo miedo de dormir Contigo el seguro si no es de tu mano Contigo yo le tengo miedo de dormir Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía ... ... ... ... ... ... La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no hay que decirlo Y como no hay que decirlo Y como no hay que decirlo Y como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Que para tus miedos yo tengo la cura Y si me culpes, pues te las merecías Y si intentas unuksisarlo Que para tus miedos yo tengo la cura Hoy te voy a decir la verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad soy un animal que no sabe entender Ya no me va a importar si mancho la cama con intensidad Si no tienes ganas te voy a meter la idea de lo que te quiero hacer Hoy que mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que te rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que te rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Con mi celular Así comienza esta nueva historia de amor Protagonizas a la dueña de esta canción Es muy raro Es muy raro Eso que nos pasa a los dos Me clavaste En la bolsa mi corazón Y aquí estoy Para quererte siempre Y aquí estoy Para abrazarte fuerte Y aquí estoy Contigo Y aquí estoy Mirándote a los ojos Y aquí estoy Cumpliendo tus antojos Y aquí estoy Contigo Para amarte siempre Son tus brazos Un refugio para los dos Me enamoras Con tan solo escuchar tu voz Te adueñaste De mi vida De mi vida De mi alma Y mi ser Simplemente Eres todo lo que soñé Y aquí estoy Para quererte siempre Y aquí estoy Para abrazarte fuerte Y aquí estoy Contigo Y aquí estoy Mirándote a los ojos Y aquí estoy Cumpliendo tus antojos Y aquí estoy Contigo Para amarte siempre Para amarte siempre 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 Un imposible a tu medida De calibre 50 Me da por recordarte Sabes Traigo en la cabeza El que hubiera sido Si las cosas bien Hubieran salido Siempre me pregunto ¿Por qué? Despierto y sonrío ¿Por qué? Y me siento mal Porque le estoy Siendo Desleal Soy feliz La amo Y me ama Mucho Es excesivamente Buena Y no sé Qué tan mal Me escucho Me encajamos A la perfección Como tú Y como yo Y aunque sé Que esto no pasará de aquí Es complicado de explicar Y es algo Que te prometí Que pasará Lo que pasará Jamás olvidaría Que fui Un imposible A tu medida Y que por cierto No se olvida En el lugar Que estuvo Un día Está el nuevo Amor De tu vida Escalire 50 Chiquitita Soy feliz La amo Y me ama Mucho Es excesivamente Buena Y no sé Qué tan mal Me escucho Me encajamos A la perfección Como tú Y como yo Y aunque sé Que esto no pasará De aquí Es complicado De explicar Y es algo Que te prometí Que pasará Lo que pasará Jamás olvidaría Que fui Un imposible A tu medida Y que por cierto No se olvida En el lugar Que estuvo Un día Está el nuevo Amor De tu vida En el lugar Injustamente Estás pidiendo Que te olvide Que de la vuelta Y te abandone Para siempre Dices que Él no se merece Este castigo Que tu amor Me haya elegido Y que yo No quiera Perderte Hazle caso Al corazón Yo te lo pido Probablemente No has querido Lastimarlo Y estás Diciéndole Mentiras De los dos Lo que no sabes Es que Solo con mirarnos Es tan fácil Delatarnos Que morimos Por amor Yo no voy A resignarme Y que me Perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés A mi lado Y no me quieras Escuchar Aunque digas Que has cambiado Y que te tengo Que olvidar Yo te seguiré Buscando De ser Incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado Serte fiel Porque tienes Que aceptarlo Que me amas Tú también Porque estás Pensando en mí Aunque ahora Estés con él Lo que no sabes Es que Solo con mirarnos Es tan fácil Delatarnos Que morimos Por amor Yo no voy A resignarme Y que me Perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés A mi lado Y no me quieras Escuchar Aunque digas Que has cambiado Y que te tengo Que olvidar Yo te seguiré Buscando De ser Incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado Serte fiel Porque tienes Que aceptarlo Que me amas Tú también Porque estás Pensando en mí Pensando en mí Yo te amaré Aunque no estés A mi lado Y no me quieras Escuchar Aunque digas Que has cambiado Y que te tengo Que olvidar Yo te seguiré Buscando De ser De ser Incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado Serte fiel Porque tienes Que aceptarlo Que me amas Tú también Porque estás Pensando en mí Aunque ahora Estés con él Y que te amaré Y que te amaré Hace unos meses la conocí por fe Sus ojos, su sonrisa tienen no sé qué En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos y me encanta, ya estoy convencido Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Y es calibre cincuenta mi reina A qué sabrán sus besos Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Música Y álvaro Música Y álvaro Música Lesión Fiktura Música Be면 Me pediste que te olvidara y te lo cumplí Ahora explícame que es lo que quieres que ya me perdí Pregunta ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste que no eres tú, soy yo Conociendo tu forma de ser, las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte, ya lo supe Me costó trabajo el aceptar, muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación Insinúas que vuelva contigo, es mi imaginación Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar, que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación Insinúas que vuelva contigo, es mi imaginación Y a mí que si te ha ido mal en todo eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar, que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería Ahora en ti No me entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos A pesar que tuve tantas decepciones, lo agradezco Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Con razón, con razón, con razón, con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón, con razón, con razón, con razón, con razón, con razón Con razón, con razón, siempre le faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Escalibre 50, chiquitita Ha sido un amor conocerte, nacer de mi vida Te prometo que en la cama se hará lo que tú digas Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada, con ninguna Con razón, con razón Siempre le faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Mi sorpresa fuiste tú, mi amor Mi amor Mira nada más que hermosos ojos Como no voy a quererte si eres más de lo que un día Le pedía a la suerte Si por fuera se me noto Imagínate por adentro Una vida no me alcanza pa' explicar Y decirte lo que siento Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos que lo nuestro eres pesar Siento que no me hace falta nada Contigo lo tengo todo Y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas Presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita Que esas cosas tan bonitas Le hacen bien al corazón Siempre voy a estar Para ti mi amor Y a pesar que esto fue inesperado Salió a la perfección Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos que lo nuestro eres pesar Siento que no me hace falta nada Contigo lo tengo todo Y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas Presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar Me gusta escuchar de tu boquita Que esas cosas tan bonitas Le hacen bien al corazón Siempre voy a estar Para ti mi amor Y a pesar que esto fue inesperado Salió a la perfección Música 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 Solo tú provocas un suspiro Y me haces verte en cada lado que yo miro Solo tú conviertes lo imposible en realidad Eres mi necesidad Solo tú me llenas los vacíos Y hace cuantas vidas yo te habría elegido ¿Por qué tú? Y esa pregunta fácil es de responder Porque ya estaba amando incluso antes de nacer Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas Te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo Sin exagerarlo Desde que te miré Es calibre 50 chiquitita Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas Te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo Sin exagerarlo Desde que te miré Desde que te miré Gracias. Gracias. Gracias.